¿Recordás vos que días atrás Uñac había dicho no es un disparate una fórmula presidencial con la baña, no como vice? Estamos hablando del hombre de San Juan, ¿no? Exactamente. Hombre fuerte en San Juan. Ahora se suma a Pichetto. Claro, porque lo que charlaban recién es que la verdad que no hay un candidato de la oposición más allá, porque el fin de química tampoco se definió, el peronismo no tiene todavía quién va a ser su candidato, el peronismo federal. Y Pichetto, que él aspira a ser candidato, dijo, cuando le preguntaba, bueno, a mí no me molestaría ser candidato junto a la baña. Es decir, la baña, Pichetto, la fórmula. Acá hay un problema caro fundamental en todo esto, porque Pichetto dice, como Urtubey, como los otros gobernadores peronistas, vamos a una interna y definimos todo en la interna. El problema es que la baña no quiere interna, la baña quiere ser candidato de consenso, que todos lo acompañen a él. Bueno, esta es la diferencia, ¿no? Con internas o sin internas, pero por la duda Pichetto dice, a mí anotenme... Al menos el segundo me anoto, ¿no? Porque, ¿qué pasa? Vamos a suponer, sos compañero de fórmula de la baña, ganás las elecciones y a Pichetto estaría, como hoy está Miquetti, al frente del Senado de la Nación, cosa que Pichetto conoce y mucho. En fin, falta, como decía Nico recién, muchísimo a todo esto, pero candidatos, precandidatos no faltan, todos se anotan. Pero hasta vice, ahora ya tiene... Al menos, bueno, por lo menos fue muy sugerente esas declaraciones, recuerdo días atrás, de Uñac. Ahora, ¿cómo le va a resultar hacia adentro del peronismo a la baña esta estrategia de consenso? Porque bien sabemos que ya hay otros con aspiraciones, ¿no? Y bueno, lo van entornando a la baña, es decir, está todo bien, pero vamos a una interna. Y la baña lo que dice, lo que dice, no, bueno, hagamos un acuerdo con los radicales, con el Stolviser, con los socialistas, y los peronistas dicen, no, primero elijamos nosotros y después vamos al acuerdo que quieran. Bien.